pues el programa sigue adelante y continuamos y como dijo un gran filósofo de la comunicación seguimos continuando y es que a ver ángel si tenemos por ahí el fin de semana prácticamente el domingo se realizó una marcha para las personas que no están de acuerdo en que se desaparezca el instituto nacional electoral lo que antes fue el instituto federal electoral el que ha regido las este ha coordinado las las elecciones durante todos estos años y pues la gente se manifestó la verdad no son tan poquitas como se creen y son tan poquitas como parece ni yo creo que la ciudadanía en general si si está presentando su manifestación sobre un árbitro democrático como ha sido el este el instituto nacional electoral y pues parece ser que por algunos diputados algunos senadores este iniciativa del presidente no queremos inculpar a nadie pero si si este si usted no está de acuerdo que bueno que se manifestó pacíficamente que bueno que lo hizo que bueno que este que ha participado la ciudadanía ahí está hay muchas imágenes esta vez así como cuando la gente estaba inconforme por la forma en que se habían manejado las elecciones que no favorecían a tal o cual candidato así este cuando la gente se ha manifestado por las situaciones de inseguridad secuestros desapariciones forzosas en fin vea usted vea usted las imágenes que están circulando en las redes sociales como es un mundo de personas cientos miles de personas que acudieron a esta marcha en favor de que se quede el instituto nacional electoral el ine ahí está ni para decir que fueron unos poquitos ni para decir que estaban dispersados y lo lo mejor de todo esto ni para decir que fueron acarreados porque ahí se ve que hay gente de todas las ideologías de todas las religiones de todos los partidos políticos de todos los los lugares de de pues cercanos a a la capital de la república esto porque pues bueno algunos se les sería mucho más complicado viajar para esta manifestación pero vea en el monumento a la revolución en todos los lugares se hizo esta manifestación sólo queríamos compartirle estas imágenes para que usted se dé cuenta como méxico una vez más se manifiesta pacíficamente pacíficamente como se hizo aquel 2 de julio cuando se cambió el régimen de gobierno como se han hecho tantas cosas en nuestra república mexicana pues adelante ojalá y que esto tenga resultados favorables que le den para atrás que continúe el instituto siendo el árbitro de las elecciones y también es una responsabilidad para los consejeros para los integrantes para los funcionarios que desempeñan su trabajo para el propio director o este o consejero presidente del instituto nacional electoral en méxico ahí está vamos a más información y hablando de esto y del otro estuvimos en el informe de el diputado víctor raúl hernández lópez fue el sábado pasado adelante desde el momento en que acepté la postulación para buscar la diputación me propuse responder con hechos el voto de confianza de quienes apoyaron nuestro proyecto hace un año llegamos a la cámara de diputados y asumimos esta responsabilidad por lo que con un gran compromiso hemos estado legislando en beneficio de las y los oaxaqueños hoy damos cuenta de los resultados obtenidos derivados del esfuerzo constante para quienes desde el principio creyeron en nuestra propuesta seguiremos trabajando con paso firme poniendo nuestro esfuerzo y compromiso para mejorar nuestro estado nuestro distrito y nuestros municipios pues soy muy contento de poder estar esta tarde aquí con todos ustedes y por supuesto rendir mi primer informe de actividades legislativas agradezco la presencia de quienes me sacó me acompañan de los diferentes municipios y de manera muy especial quiero agradecer a todos los regidores de este honorable ayuntamiento que el día de hoy me acompañan antes de iniciar este informe de manera institucional todavía recuerdo aquella ocasión y están muy presentes en mi mente sus palabras me dijo mirándome a los ojos cuentas con mi apoyo le podemos ganar si trabajamos juntos sin embargo con equipo amigos aliados con las ganas con la disciplina en el 2021 ganamos las elecciones gracias amigo felipe reyes por el impulso el apoyo la confianza por dejarme entrar en tu casa con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la ley orgánica del poder legislativo del estado libre y soberano de oaxaca en mi calidad de diputado local presento el primer informe anual de desempeño de mis labores legislativas y de la gestión realizada en los municipios que conforman el distrito 03 con cabecera en loma bonita considerada las acciones de trabajo legislativo que como coordinador del grupo parlamentario del prd e integrante de la junta de coordinación política y de las comisiones de agua y saneamiento programación y presupuesto y seguimiento al sistema estatal de combate a la corrupción en la sexa sexagésima quinta legislatura hemos aprobado 715 decretos y 489 puntos de acuerdo desde el grupo parlamentario del prd hemos presentado 31 iniciativas de ley y 24 posicionamientos de puntos de acuerdo cuando recorrí los municipios la queja constante fue que los diputados no volvían a regresar no se les encontraba o que no respondía que al no encontrarlos la ciudadanía se sentía sola y no tenían el acompañamiento en las solicitudes que realizaba hice entonces un compromiso les dije que regresaría a los diferentes municipios que la tarea de legislar es importante pero también es importante escuchar a todos soy un hombre de palabra y hoy puedo afirmar que he regresado a todos y cada uno de los municipios del distrito para escuchar inquietudes atender solicitudes y respaldar propuestas aunque éstas no siempre sean legislativas es mi deber ser portavoz de todas y todos por ello he usado la más alta tribuna del estado pero no todo es legislar y en los recorridos hemos acompañado en las gestiones que hoy son un resultado palpable en materia de infraestructura salud campo educación cultura deporte desarrollo económico y también en el acercamiento de los servicios gubernamentales tenemos la oportunidad de hacer historia y en el prd haremos que lo que nos corresponda porque las diferencias de colores partidistas no nos impiden ver hacia el mismo objetivo un trabajo constante que garantice resultados para todos que viva oaxaca que viva loma bonita que viva el prd que viva el prd muchas gracias ya casi finalizando el programa pero todavía con más información quiero presentarles este breve resumen de lo que fue la conferencia de prensa de la de la del comité directivo de la asociación ganadera local de isla veracruz para invitar al simposio un ganadero que se realizará a partir del 25 de noviembre en isla veracruz así es que estén muy pendientes aquí también se presenta la cartelera artística y las diversas actividades vamos a la nota informativa yo quisiera empezar diciendo que bueno nuestro simposio como bien decía nuestro amigo vinicio es del 25 al 4 de diciembre del 25 de noviembre al 4 de diciembre para este nuevo evento ganadero este nos están apoyando muchas empresas del ramo pero también empresas que son de aquí de isla por ahí está este frisla adipren cualimil la potranca corteba bayern estatus de cal papalotla es la más chiquita bueno esas son algunas de las empresas locales y externas que ya están este patrocinando el evento de noviembre porque porque es un evento más enfocado a la ganadería está sólo para los ganaderos la verdad que es prácticamente una feria como la de mayo de la misma calidad simple y sencillamente que en esta feria tenemos en la mañana recorridos con los niños de las diferentes escuelas por de 9 a 12 del día y por la tarde de 3 a 6 las conferencias y talleres enfocados a nuestros amigos ganaderos ya todos los que nos quieran acompañar nosotros inauguramos el viernes 25 de noviembre a las cinco y media de la tarde y estamos convocando amigos a todos los emprendedores de isla de diferente giro en su comercio que vengan y que pongan un stand el día de la inauguración la idea es fomentar el y que se den a conocer en nuestra feria porque porque siempre queremos que los las personas emprendedoras de nuestro pueblo participen y qué mejor forma de que estén presentes el día de la inauguración en la esplanada de la feria ponencias ahí hasta ahí si no estoy mal hay 11 ponencias o 12 que como decía el otro día van enfocadas en cuatro giros manejo de nuestro ganado la otra es manejo silvopastoril y porque tomamos manejo silvopastoril como ven el cambio climático nos está pegando a todo en el mundo no tan sólo el municipio de isla entonces tenemos que hacer que nuestras vacas no sólo generen dinero para las familias con las que trabajamos ahí y que somos los dueños sino también generen un bienestar un confort para la para el medio ambiente la otra es costos me enfoco en costo porque la mayoría de los ganaderos le preguntan y el negocio la ganadería la mayoría dice no pues más sin embargo tenemos 20 o 30 años encargados de la ganadería tenemos que saber cuánto nos cuesta producir un kilo de carne cuánto nos cuesta un becerro al venderlo de 200 o 400 kilos y cuánto nos cuesta generar un litro de leche para saber si nuestro negocio es negocio o no está haciendo negocio como siempre en años anteriores el concurso de la vaca lechera ahora vamos a tener el concurso de la vaca lechera pero también va a haber concurso de raza para sacar el campeón de cada raza normalmente aquí año con año nos visitan alrededor de 8 o 10 razas de diferente índole y siempre sacamos el campeón este año queremos sacar el campeón el gran campeón de la raza aquí en isla los juegos mecánicos algunos pensaban que no iba a haber juegos mecánicos claro viene este la empresa meneses nos acompaña van a estar armando desde el día 22 21 para que el día 25 y hasta el día 4 estén los juegos mecánicos que niños no se me achicopalen que aparte de venir a ver vacas van a venir a subirse a los juegos así que mamás prepárense y papás también para para poder traerlo porque se pueden tener se tengan que divertir los niños los eventos culturales en nuestra en nuestro teatro del pueblo en nuestra esplanada de lunes a viernes lo queremos hacer de lunes a viernes porque porque este viernes y sábado siempre tenemos otras viernes sábado y domingo tenemos otras actividades pero de lunes a viernes el primer lunes y el segundo viernes de la semana van a estar de 6 a 8 la los bailables los diferentes eventos vamos a tener un lanzamiento de globos de cantoya sí y también por ahí pirotecnia los globos de cantoya si no estoy mal son el sábado y la pirotecnia el día domingo para cerrar nuestra feria por ahí ya se difundió el rumor pues sí amigos si es cierto este viene por ahí nuestro amigo lupillo ribera al palenque de feria el domingo 27 de noviembre lo que queremos es que el pueblo y todos los alrededor el municipio de isla y todos los alrededores se enteren que lupillo ribera viene la verdad que es un gran esfuerzo el que estamos haciendo entre todo el consejo yo por eso siempre les agradezco que me apoyen que este que estamos para sumar el respaldo que siempre me han dado en mis locuras y bueno eso eso del palenque suena locura pero la verdad que yo creo que que problemas siempre va a haber y necesitamos que para la feria haya ambiente y bueno que mejor ponerlo con lupillo ribera bien pues esta es la información tenemos aquí para todos ustedes así es que estén muy pendientes tendremos cobertura de este evento para toda la gente de isla y la región nos escribe iván cruz saludos cordiales con bendiciones dice aquí a toda esa maravillosa gente amigos veracruzanos dice aquí que dan el alma en el campo agrícola saludos cordiales desde isla claro que sí así es así es y así seguirá siendo pues hasta aquí el programa entorno gracias por habernos acompañado el día de hoy y tenemos detalles que en el próximo programa daremos a conocer porque hay mucha información que se está generando en estos días así es que durante la semana no se pierda el resto de los programas vamos a ver cómo le hacemos si lo presentamos en la mañana lo presentamos en la noche que también hemos visto que a las personas les gusta ver el programa en nuestra sección de en la noche así es que hasta aquí gracias por habernos acompañado y hasta la próxima